Muchísimas gracias a todas las leyendas que han utilizado el código 880 en la tienda de Fortnite Recuerden que lo pueden usar también en la tienda de Epic, hashtag EpicPartner, comencemos Y bueno a todos amigos míos, el primer Zeppelin de la OI ha caído De hecho aquí lo pueden ver justamente sobre el océano Ahí cayó el primer Zeppelin que era uno de los que buscamos No sé si hay algún tipo de cofre perdido o loot por ahí, sinceramente Pero lo que quiero es ir a la base de este... Bueno, perdón, a lo que era el Clarín o lo que es el Clarín todavía Y lo que tiene, vean que de hecho hay humo al fondo y todo Vaya que está pasando por aquí, vaya que... Y además vean que, ojo, que se extendió lo que dominan los 7 Es más, ahora ya podemos decir que casi, casi está en mitad, mitad lo que domina cada uno Todavía no a full, pero digo, ya empezó la siguiente batalla de los 7 por recuperar En sí, en el Clarín se supone no habría mayor diferencia visual Lastimosamente el Zeppelin tuvo que haber caído aquí, es lo que tengo que decirles Ojalá hubiera quedado encima de... al puro centro del Clarín o algo, no sé En fin, pero pueden ver que ahora hay guardias de los 7 en este lugar Además que, bueno, esto es una de las cosas nuevas Volvió el lanzahuevos, porque obviamente es Pascua Y pronto, creo que debe haber un evento de Pascua, si no me equivoco Aquí también en Fortnite Pero en fin, el lanzahuevos regresó También regresaron los Jetpack, por cierto Que también andan por ahí Pero bueno, como ven, ya ahora esto está dominado por los 7 Y hay guardias de los 7 en el Clarín protegiendo la zona Y son amistosos, porque bueno, estamos del lado de los 7, como ustedes lo saben Pero bueno, eso es lo que tenemos del lado del Clarín Y ojo, porque me faltó algo interesante Y es el hecho de que ahora, de pronto, en el Clarín hay una bandera de Spectro Esto no es de los 7, eso no es de la OI Esto es de los equipos que estaban antes, cuando estaba toda la guerra esta Con minas de Spectro y Sombra O Caos y Spectro, como sea que se llamaran Ustedes saben a lo que me refiero Y de pronto hay una bandera de Spectro aquí ¿Será que al final del día, los 7 son Spectro y la OI son el otro? No sé yo, sospechoso Muy, muy, muy sospechoso Y ojo, que yo sé que la duda va a saltar Así que sí que me vine para el dirigible caído aquí, destruido en el suelo A ver cómo lucía Espero seriamente que en el futuro los otros dirigibles caigan full en la tierra Oh, vean, aquí hay un cañón para lanzarse de vuelta Y sí que hay un cofre En algún lado, aquí está el cofre ¿Se puede abrir? Un momento Bueno, claro, flotando no lo puedo abrir ¿Cierto? Sí, 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 se puede abrir Sí que hay un cofre aquí perdido Por lo menos uno me encontré, pero no quiere decir Bueno, cuervos y tal, lo puedo entender Ya los rotores no giran, por lo que uno no se puede elevar aquí Otro cofre hay aquí Ok, sigue siendo un lugar de luteo Ojo con eso Esto no es un mal drop necesariamente Digo, un par de cofres de buenas a primeras Que uno lo encuentre y caiga, nada mal Y estoy seguro que hay gente a la que no se va a animar a venir aquí Por el mismo hecho de que es este Bueno, Dios, que me mata El mismo hecho de que está como muy en el agua o lo que sea Tal vez no saben lo del cañón Y bueno, un par de cofrecitos que uno saca Y luego uno se va para acá atrás al cañón Y chao, de vuelta a la tierra sin ningún problema Vaya, no está nada mal Sinceramente creo que lo han hecho Lo han pensado bien Le hicieron un lugar todavía decentemente interesante Aquí habrá alguna otra cosa que agarrar Hay objetos spawneables aquí Así que podría salir alguna cosa interesante Y obviamente el cañón sigue activo Y uno lo puede utilizar e irse a donde quiera Así que ojo ahí, nada mal Ahora, dentro de lo del ataque Para los que se preguntan por qué hay humo al fondo Si ustedes se fijaron Aquí está la razón Porque como ahora los siete se dañaron de toda esta zona Por haber quitado el dirigible del clarín Ahora eso produjo que las bases de la OI Que estaban en este lugar Se hayan, oh Dios, que pasó ahí Se hayan quitado Este, vamos, se hayan destruido De hecho igual, digo Loot sigue habiendo Como ustedes saben y tal Igual que con el dirigible Pero eso no quita que hayan roto Las bases de la OI que tenían Para que obviamente no estén avanzando Sobre el terreno de los siete Así que ojo que la batalla continúa Y vean que ahí al fondo Hay otra cosa más de humo Por la misma circunstancia Pero bueno Nos queda ir a visitar La nueva batalla Y bueno Para eso vamos a tener que ir Ahora a Cañón Condominio Es el siguiente lugar Que está en batalla Vean que toda esta zona La querrían recuperar Probablemente lo que vayan a hacer Es recuperar todo esto Porque si se fijan Ya aquí está azulito Así que probablemente Vayan a querer recuperar Toda esta situación Y vayan a arribar También los diferentes puestos De la OI Que están en medio Pero bueno Amigos míos La verdad es que está Bastante bien Lo que está pasando por acá La verdad es que le están Dando acción a la cosa Y eso está divertido Y además va a ser interesante Donde caiga este dirigible Aunque ya estoy viendo Como está en el borde Ya veo que cae aquí atrás En el agua también Así que bueno Ojalá Por favor Epic Hagan que caiga en medio Por lo menos ahí En medio de la tierra Ahí saben Ahí Aunque sea Y no que caiga en Cañón Condominio Sinceramente Pero que sí que caigan Hagan un impacto Y se queden en el mapa Puesto Saben Eso es algo muy cool Que ese tipo de cambios Que se mantengan Es algo muy 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 interesante Pero bueno Vamos a caer Y vamos a mirar Si tenemos música Al lado y o algo Perdón Ahí que se me metió el audio A ver qué rollo Oh sí 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 Lo escucho Me puse el audio Disculpa si se escucha Echo mío En este momentito No es que quiero Bueno Escucho balazos A lo loco Dios Ok 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 Parece que va a ser igual Que en otro lugar Pero como este sitio Es mucho más grande Va a ser mucho más divertido De lidiar con la guerra De este lado No se lo puedo negar La verdad es que sí A ver Vamos a agarrar Esto acá Lo digo porque es que En el clarín A veces se hacía muy limitado En cambio Vean que aquí están Ya empezaron a aparecer los siete Y viene Tapa uno de atrás Misma historia Misma cosa Nice Eso sí es una batalla Eso sí es una partida normal Perdón ¿Cómo demonios? Llego ahí Esperen Voy a saltar aquí Y vamos a rezar La reserva de que esto salga Y Bueno Por eso digo yo Que así nos llega Oye ya pasó la fase uno Dios Pero gente Espérense Si no no es que me vine al lado Puesto Que iba a salir Bueno claro es que está la marquita Yo es que soy tonto No fui donde está la marquita Para algo están las malditas marquitas Caray Eso es Ok salimos por aquí Ojo que hay gente de la hoy aquí Ok ya llegamos a la mitad de la pelea Muy bien Muy bien Vamos a ayudar Fuera de aquí Fuera de aquí Largo Fuera Fuera Están defendiendo Ojo que están detrás de la gasolinera Uno podría reventar la gasolinera Y reventarlos a ellos también Tampoco es una mala idea Por si acaso Ojo el que está aquí Este que está acá perdido Ok Perfecto Ojo aprovechen estos eventos Porque de verdad que son buenísimos Para ¿Cómo se llama? Farmearlo De hacer daño a los de la hoy Es súper bueno Ojo Aparecieron más allá atrás Ellos también tienen su particular riff Ojo ahí está el jefe Ese supondré que es dientes de sal Dios no Ya no tengo balas Ya no tengo balas Momento Momento Gente Momento Ey dije momento Relájese Ah puede que sea una persona Ah si es posible que sea una persona No estoy seguro Pero es posible Ya me ha sucedido en el pasado Ya me ha sucedido en el pasado Y es evidente Digo la gente cuando pueda aprovechar Pues aproveche De una vez Eh ojo 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 Que esto se va a poner interesante Se me ha olvidado Bueno justo lo que les mencioné Que está el lanzagüeos Esto se va a poner buenísimo Para batallar contra ellos Hay alguien de este lado No si es una persona Espérenme Tocase el que se aproveche Y no el que le aprovechen Ok No 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 le hemos hecho daño Pero bueno Terminar de derrotarlos de la hoy Para pasar el evento completo Este lanzagüeos Es Dios mío No me acordaba Cómo funcionaba esta cosa Por Dios Lo detesto Lo detesto Con todo mi corazón Lo detesto Con todo mi corazón Este tipo me estaba apuntando En la nuca Y nunca lo hizo O que rollo man Que tiene usted Que duró 7 años apuntándome Y no lo hizo nunca Dios 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 No Que iba a hacer ahí Dios Que tipo más tonto Porque no me disparaste Dos horas y media Estaba como Voy a calcular milimétricamente Pero en fin No importa Igual aquí entramos Nada más a mirar Cómo es la cosa Efectivamente Funciona igual Que como estaba En el clarín En el pasado La misma situación Y pues bueno Ahora esa es la siguiente batalla Que hay que ganar Para derribar el dirigible Y empezar a reclamar En el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!